Música Seguimos con ustedes amigos, entramos a la recta final de nuestro programa Analizando lo que es la previa de la 17ª fecha, la última del torneo de clausura Hay unos cuantos equipos que están allí luchando, no solamente es el descenso Hay otros que también quieren meterse en esa liguilla pre-sudamericana Muchas ganas de estar allí, trujillanos, yaracuyanos, monagas El conjunto de Táchira también allí luchando Tiene una posibilidad, aunque remota Sí, pero bueno, está la posibilidad Bueno, hablamos justamente de eso hace un ratito El hecho de que el club deportivo Táchira depende prácticamente de un milagro No solamente le debe ganar a Llanero, sino que debería ganarle 6 goles por cero Y esperar que todos los demás pierden Sabemos que el equipo de Miguel Acosta no está acostumbrado a recibir estas goleadas Ganó su último partido un gol por cero Se convirtió en la piedra del zapato para muchos de los equipos que hoy nos están titulando Y bueno, va a ser muy difícil porque además se le debería dar una combinación de resultados en otras clases Monagas y Trujillanos se la juegan también, Andreina Se verán las caras en Maturín Dos equipos que Trujillanos es un equipo que no ha tenido para nada una buena temporada Por otro lado, Monagas ha sido un equipo ni muy ni tanta Sí, un Monagas que generalmente apuesta creo que un poco más Monagas que apuesta un poco más Pero que nunca se le termina de dar definitivamente las cosas para meterse siquiera a una competición internacional Gracias a esta liguilla pudiera tener las oportunidades Pero ni siquiera está metido todavía en la liguilla Que les dé las posibilidades de participar para poder tener ese cupo de la Copa Sudamericana Tiene opciones todavía de meterse allí Un Trujillanos que ha tenido creo de más o menos a mal la campaña de Trujillanos Que ven hasta hace poco pues de jugar una Copa Internacional Que se vino abajo por todo eso La misma Copa de Venezuela Exacto, de ganar la Copa de Venezuela pues se ha venido abajo Que tuvo la oportunidad de llegar a la final también Pero que no le ha ido muy bien esta temporada En otro partido también se va a enfrentar Yaracuyanos a Tucanes Creo que el conjunto de Yaracuyanos que no está haciendo buenos partidos Pueda quizás tenerla más holgada porque se va a enfrentar a Tucanes Pero ojo, se va a enfrentar a Tucanes en Puerto Ayacucho Con el carrera de Puerto Ayacucho Exacto, y sería el último partido de Tucanes en casa Y no creo que lo quieran perder Aquí vemos el resto de la jornada Petare Real Esports se estarán enfrentando el día sábado En el Olímpico de la UCB en horas de la noche Vigía Caracas, Tachira Llaneros Les comentamos también, les reiteramos que Zulia y Mineros Va a ser a las 3 y 30 de la tarde en el José Encarnación Pachencho Romero Esa es la tabla de la jornada 17 Ahora vamos a ver la tabla acumulada de la temporada De la mitad hacia abajo Para que cada uno de ustedes pueda estar analizando Las posibles combinaciones Son muchísimas las combinaciones Porque no solamente son los puntos Sino también los enfrentamientos directos Los goles a favor, goles en contra El averaje de goles que lo vamos a ver a continuación Cómo está esa tabla allí De la mitad hacia abajo En nuestra temporada 2011-2012 Del fútbol profesional venezolano Ahí está En el lugar número 11 aparece Monagas Tiene 39 puntos Yaracuyanos Tiene 38 Corrijo Monagas tiene 40 puntos Llaneros tiene 39 Tachira tiene 37 Al igual que Real Esports Atlético el Vigía tiene 33 Estudiantes 30 Y Carabobo 29 Luchando lo que es Bueno, lo que hablábamos de Carabobo hace un ratito 21 puntos ha obtenido Carabobo En este torneo clausura Es decir, que apenas sumó 8 en el apertura Y eso es lo que hoy le está pesando Al equipo de Nino Valencia Vamos a decirle, Nino Valencia Que tomó al Carabobo de unas fechas para acá Exacto Que no, en realidad no lo ha hecho también Pero creo que era una tarea muy complicada Por cierto, que es el seleccionador nacional Dio Rueda de Prensa Sí, Dio Rueda de Prensa Muy completa, por cierto Dos horas Obviamente hay que decir que La lista de convocados que están No es la definitiva Solamente para el partido contra Moldavia Pero por ejemplo Se empiezan a asomar Algunos temas Como por ejemplo El hecho de que vuelva a ser llamado Gabriel Sichero Como lateral izquierdo De la selección nacional Y además tenemos que felicitar Desde aquí a Rafael Dudamel Quien ha sido escogido Como el nuevo director técnico De la Minotinto Sub-17 Sí, Rafael Que bueno, recordemos Estuvo también con el conjunto De estudiantes de Mérida Y finalmente pues Fue designado Y además anunciado En rueda de prensa Como lo dice Caro Como seleccionador De la selección Sub-17 De Venezuela La Minotinto Que además ha dado Un itinerario Para lo que serán Esos partidos Las concentraciones Como se estarán llevando a cabo A partir del 16 Para enfrentarse a Moldavia Posteriormente viajar a Argentina Prepararse para irse a Uruguay Es una La verdad que Se van a quedar en la plata Y cuando uno ve ese tipo de cosas Uno dice Hay un trabajo Muy interesante Porque la programación La planificación Es total Algo que me llamó Mucho la atención Es lo que señalaban De los porteros El caso de Reni Vega Que vio acción en Chile Y fue enviado Inclusivo el preparador De porteros A Chile Para trabajar directamente Con Reni Vega Las aspiraciones Interesantísimas Es lo que se debe hacer Claro Es lo que se debería hacer Se está haciendo Un trabajo interesante Yo creo que en eso No podemos recriminar De nada Al cuerpo técnico De la selección De hecho Cuando Farías Analizaba Lo que era Uruguay Que decía Que era la mejor selección De América Con lo cual Estoy totalmente de acuerdo El tridente En ataque que tiene Que es temible Decía que igual Habían analizado La cancha Del centenario De Montevideo Y que no estaba Quizás En una tan buena calidad Como para hacer Un muy buen fútbol Lo que le perjudicaría Más al local Que al visitante Una Venezuela Que seguramente Va a ir a cuidar Mucho su arco Y lo haría Con Reni Vega Sin duda alguna Por todas las cosas Además que dijo ayer César Farías Que ya tomó La titularidad Del cabezo Como él mismo lo llamó Y que espera que la tome Y que no la suelte nunca Un equipo importante Como Colo Colo No y hay que decir también Que del campeón Algunos esperaban Que llamara por ejemplo Una Nali Beskin Como uno de los arqueros Al final se termina Decandando por ejemplo Como tercer arquero Como el mismo Rafa Romo Edgar Pérez Greco Ha sido llamado Por parte del club Deportivo Lara Pero el único Así que sí Ha sido el único llamado Así que en definitiva Estamos pendientes De lo que pueda ser Nuestra selección nacional Y ya para finalizar En mi caso También Nicolás Mincufedor Que antes de estar Enfrentando este partido Contra Moldavia Va a estar representando Al Getafe Aquí en Venezuela Este 16 y 18 de mayo Demasiados temas Demasiados temas Para hablar No nos Alcanza el tiempo No nos alcanza el tiempo Pero bueno Las cámaras se apagan Y nosotros seguimos conversando Seguimos hablando Señores gracias Por compartir con nosotros Una nueva edición De Edición Fútbol Pasión por lo nuestro A través de Atel Americana De Televisión Que estén bien Chao Atel Televisión Frenos Irasuca Las canchitas Donde la estrella eres tú Distribuciones JBL Viajes todo fútbol Turismo vino tinto Presentaron Buscad Si es Que es Lodeo Buscad 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 Buscad